Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. Bueno, creemos que verdaderamente en primer lugar queremos valorar la presentación de esta ampliación de presupuesto al Congreso, algo que no se daba desde el 2006, el resto de las veces se había hecho por DNU con una posterior validación, que no es lo mismo. Y si bien se ha criticado la no presentación del presupuesto o la tardanza en presentar esto, está claro que este gobierno inició su mandato con un escenario incierto en muchas variables macroeconómicas a las que luego se le suma la pandemia. No nos olvidemos que ya en diciembre estuvimos votando una emergencia en todos los sentidos. Evidentemente, al haberse ejecutado al 30 de junio prácticamente casi el 60% del presupuesto vigente, aparece como una necesidad y una obligación el dar vista a este Congreso de estas ampliaciones que ya están ocurriendo. ¿No es cierto? Evidentemente, gran parte de todo este gasto y del que se va a asignar en el resto del año tiene que ver con que una parte importante, más del 2.3% del PBI, va a las cuestiones que están afectándonos a través del COVID. Entonces, queremos destacar la importancia y la necesidad de estas asignaciones sociales, de la asistencia a las familias, del IFE, del ATP, de la asistencia alimentaria, todo por valores de miles de millones de pesos. Sobre esta situación en particular, digamos, vuelvo a hacer ningún tipo de comentario, porque mientras, de alguna manera, estos ingresos, digamos, estos egresos aumentaron con respecto al año pasado en más de un 74%, que en parte tiene que ver con que evidentemente venimos sufriendo, o sea, previo a la pandemia también, una inflación récord del 53% del año pasado justifican estos aumentos. Y por otra parte, los ingresos totales aumentaron tan solo un 23% respecto al año pasado, con lo cual, en realidad, se registra una fuerte caída de los ingresos reales, por supuesto, a partir de la enorme caída de la actividad económica. Sabemos que de esta ecuación se sale, no habiendo crédito, a partir de una fuerte emisión monetaria. Esto tenemos que considerarlo teniendo en cuenta los riesgos, ¿no es cierto?, que esta emisión trae. Pero está visto que otros países del mundo, frente a esta crisis, han concurrido a esta monetización, ¿no es cierto?, de su déficit, y esto es un procedimiento que, en el caso de Argentina, es prácticamente el único que hemos podido recurrir. Sobre esta cuestión y esta excepcional situación, fíjense que por ello ha habido un consenso mayoritario entre los actores sociales y económicos del país, ¿no es cierto? Con respecto a cuestiones puntuales que tienen que ver con mi provincia de Río Negro, no puedo dejar de agradecer, por supuesto, que se hayan incluido, se hayan, digamos, hecho eco de las gestiones que hicimos para incluir los requerimientos del plan director de desagües locales de mi ciudad de General Roca, ¿no es cierto?, un plan que si bien está ya en marcha, en parte, con los fondos del plan Castelo, nosotros somos una provincia con las finanzas ordenadas, que está pudiendo tener, a pesar de la crisis, una enorme cantidad de obras que ya vienen financiadas a partir de un empréstito que había tomado la provincia, no para gastos corrientes, sino justamente para desarrollar esta inmensa cantidad de obras de infraestructura, de saneamiento y de tipo tecnológico. Entonces, creemos que es oportuno, hay que agradecer en ese sentido, también la inclusión de todo lo que tiene que ver con agua potable y alcantarillado para mi ciudad, y por otra parte, también estamos, digamos, en un todo de acuerdo, pero queremos señalar con lo que significa corregir esa injusticia que ha sido siempre la cuestión de los subsidios al AMBA con respecto al transporte público, que se haya destinado un fondo de más de 9.000 millones para el transporte económico, ya redundamos, que se haya destinado un fondo de más de 9.000 millones, pero de acuerdo al sector y a las consultas que hemos hecho, seguramente van a ser necesarios 2.000 o 3.000 millones más para poder sostener esta ecuación hasta fin de año, creemos que seguramente el gobierno se va a hacer eco de estas necesidades. Simplemente para terminar, queremos decir que todos somos conscientes de que se está administrando escasez, que nada va a alcanzar, que tiene que primar fundamentalmente la racionalidad, la obtención de recursos, para no descapitalizar a las empresas, para minimizar de alguna manera la emisión monetaria, pues esta no es gratuita, para no, una vez que se empiece a reactivar la economía, no caer en riesgo de liberación, y por eso la prudencia debe ser elegida. ¿Dónde está como, por favor? Más que nunca, confiamos en la posibilidad de una administración transparente y equitativamente federal que va a venir en bien de todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.